un tipo auténtico real que creen lo de él promueve lo de él y anda en la calle buscando lo de él aquí está químico es una película de temprano y cómo va la carrera es verdad que ustedes bien que están explotando lo streaming es verdad pero bien gracioso en ese tema del streaming entonces en la pandemia les ha servido a ustedes con chile para darse cuenta que como que en la fiesta no es que está el bicocho grano en la pandemia yo crecí más gracias a dios spotify cuando ya con un millón 560.000 y eso eso no miente tiene un millón 500 aseguradito pero bien mira químico vi un material tuyo que fue para mí un riesgo para que tú me de tu ponderación cómo se arriesga uno en un sistema de dembow que esto tenemos el año completo dando no dembow en pandemia y tú haces la canción veintiún minutos bueno yo me arriesgué porque tú sabes que un rap de veintiún minutos y gracias a dios ese fue el único rap que duró cuatro días en tendencia número uno o sea fue algo increíble un rap que duró porque fue un rap que yo me atreví a hacer lo que nadie se atrevió a hacer un homenaje en vida yo cantar el éxito de los artistas dominicanos que que han contribuido mucho al género urbano tú entiendes cantó un éxito de vaquerón un éxito de lapio un éxito de cherocha un éxito de a en el tiempo de veintiún minutos o sea yo tuve el reto de romper cincuenta y cuatro instrumentales tú andas detrás de carlos silva te hace de que el récord el récord la baila no no ando detrás de eso ahorita le gana sin querer ya mi país yo lo hice gracias a dios tú debería entonces ser quien represente el líder de la unificación del artista urbano dominicano no pero yo siempre trabajo para eso sí yo soy un tigre que siempre aportó de la colaboración incluso uno de los temas míos que más lejos ha llegado que cuenta con 50 millones de reproducciones el tema donde yo uní a a bryan may el secreto mar beat y químico ultramega vamos a dar una vuelta ruimis fuente marcando el mundo y eso fue por la unión gracias a dios a propósito de unión vi una foto tuya muy emblemática con un todo a vaquero donde tú tenía un poloche de cherocha claro claro pero eso se quedó en las redes o hay cercanía clara porque por ejemplo yo la subí dije que bueno unión y me dijeron no eso es que si yo cuando yo pero yo lo vi como unión claro o sea mira te voy a explicar algo hacemos un remix de vaquero de tu cojea que todavía no ha salido por cierto cuando hacemos el remix vaquero me llama y me dice oye tengo una idea que tú crees que hacemos esto digo dame la luz tú te atreves a ponerte un poloche de un enemigo tuyo en el vídeo me dice vaquero digo yo de quién dice el de cherocha digo pues yo me lo pongo eso no es nada no es una provocación de tu parte yo me lo pongo dice vaquero no tengo nada en contra de la pila pime amigo y de todo pero como el público siempre era con la pique me ponía me voy a poner un poloche de lápiz a los otros colegas le voy a decir para que se pongan poloche de los de los artistas aquellos malegutos que hayan tenido diferencia ya cuando vaquero sube la foto entonces el público empieza a decir que cherocha cojea que lápiz cojea tomaron los tergiversaron si los tergiversaron entonces nosotros le aclaramos al público que no que eso simplemente para que vean la unión que hay en el incluso el disco ya se vea grabado no que se le tira a ellos ni nada salimos con el poloche representando los tígeres de nosotros y que estamos abiertos químico propósito de vaquero él decía en una entrevista que lo tienen bloqueado a él y a un grupito no mencionó el nombre del grupito pero él dice que los dj y que también las emisoras que lo tienen bloqueado que de cierto hay en eso tú sientes que si es así yo te voy a explicar algo para mí para mí nadie bloquea a nadie ok o sea tú te bloquea a tú mismo porque a mí el que me diga que te voy a bloquear a químico digo eso es mentira voy a hacer un disco viral que lo voy a pagar mañana o sea el bloqueo está en tu mente es porque nadie nadie te detiene tú trabajas tú trabajas que tiene la mente bloquea no o sea él no debe pensar así porque un ejemplo vaquero ahora me invito el más pegado con tu cojera no dijimos sí el más pegado tú no oye nada no sabe tampoco y no en el bajo mundo sal de youtube no pero no le hablas en el bajo mundo porque el disco va que era un disco limpio que está pegado a nivel de por qué tú viniste a este programa de su casa que odia su elenco tú estás de acuerdo con el hecho de que este dato que solamente lo ha observado yo y que ninguno lo ha observado porque miran a veces el movimiento urbano con cierta miopía de grande eres manolo gracias gracias el hecho de que se está tomando y aprovechando la pandemia y que no se puede no hay paris y que no hay quizá tanto tanta profusión a través de la de la radio convencional tira temas demasiado explícito con gente incluso artista que antes no no grababan temas explícitos bueno te voy a explicar algo eso es por el apoyo que se le está dando esa música ahora me invito yo voy a explicar algo que siempre se lo he explicado un ejemplo mira el tema que más lejos llegó este año gracias a dios que el raja que más lejos ha llegado fue el que yo hice con malteredia por eso fuimos a los premios hit gracias a dios en diciembre porque pegamos el tema dame luz que es un tema romántico que gracias a dios se fue para méxico chile y cuenta con 50 millones de reproducciones que pasa o sea yo soy un tigre que siempre he dicho que la música buena tiene su oportunidad tuve el nene la amenaza y que el nene la amenaza y fue un tigre que barrió con música limpia aunque después la gente diga no ya yo no quiero más música limpia ahora meta música sucia pero en el país que nosotros vivimos esa es la música que gusta tú ves que toquicha es la número uno de la mujer es la número uno y ahora mi mito tú agarras mete presa toquicha y la tranca y tú no vas a cenar porque va a salir otra toquicha porque eso es del barrio que sale son como en eso de ahí que uno sale cuando yo salí yo salí con esa rabia digo hay que matar 100 no me ha matado ni un mosquito no pero que es yo te iba a decir que el químico es un químico como más como tranquilo va duro evolucionado evolucionado no el negocio se lo cambió el negocio lo compró compró su esencia no no la compró ya no es el mismo ya no es el mismo el negocio le compró la esencia no 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 hay una parte que a mí me preocupa el hecho la mayoría te puedo citar el 95% de los urbanos y principalmente los raperos te ven a ti como el cimero después de ti o no te crea eso gran presión porque incluso talapi ha dicho que tú eres el rapero número uno el nuevo papá tú no crees que eso te más para adelante te crea una confrontación con Rochi que dicen también que es muy duro no 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 porque Rochi es un ejemplo cada quien tiene su área Rochi la máxima químico ultra mega el nuevo papá eso son cosas diferentes usted la máxima yo soy el nuevo papá eso no tiene que crear nada porque yo respeto lo que él lee él tiene que respetar lo que yo soy si Rochi te hace una tiradera tú le devuelves eso depende de qué depende del momento yo diga vamos a masacrarlo se fue o no o tú te atreves a iniciar tú una tiradera con Rochi no ahora mismo no estamos en eso yo acabo de soltar un tema Rochi es mi amigo si tú supieras no 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 estamos hablando del negocio en pila de temas ¿cuáles Chelocha? Chelocha es mi amigo también aunque él no quiera ser amigo mío yo soy amigo de él él no quiere saber ¿cuál fue el tema el tema nuevo que tú acabas de soltar? el tema nuevo que yo lancé se llama Pensando en ti químico ultra mega featuring La Perversa el mejor video de la República Dominicana del dominio mira que bonito pero mira está bonito está bien está bueno número uno en tendencia y pusiste fina digo la pusieron con finita ¿verdad? es otro level ya contamos casi con media millón de reproducciones salió ayer y el juidero que bonita se ve la pelu pensando en ti mira químico tú mencionabas el tema de la tiradera para nosotros por ejemplo en mi casa a mí me gusta la tiradera yo me entretengo la tiradera es buena yo quiero preguntarte es que dejó de ese negocio ya la tiradera en este en este momento para el género un momento que todo el mundo lo que está tú entiendes enfocado en su carrera y en pegar o sea tú sabes la pelea con otra gente nadie te va a hacer caso o sea la pelea puede ser que haga un boom wow pero ya la tiradera no es más importante que pegar un tema tú entiendes es más importante pegarle el tema es más importante mantenerse trabajando haciendo música buena haciendo cosas con que es diferente químico para ti dentro de la música urbana en sentido general ¿cuáles son los artistas que regularmente marca tendencia? que cuando ellos salen con algo que están así durísimos químico ultramega lapiconsciente roche rd en el bajo mundo tajaraca kiko así también prendido tibigun el fecho son chamaquitos que la están aplicando vaquerón no te voy a decir que el número uno ahora mismo con el tu cojea y por ahí se va la toquicha la toquicha trae que tú sabes el nuevo este la ro para ti realmente la líder un artista de las nuevas un artista o sea no te diría que es la líder te diría que es una chamaquita que tiene una presencia para romper donde ella quiere y llegar donde ella quiere a propósito de eso y dividiendo las dos generaciones de las urbanas ya nosotros tú mencionas a toquicha la perversa yailín hay un grupo nuevo que está arrasando yo me siento contento porque te voy a explicar tres años atrás no había oportunidades para la mujer o sea si tú te vas al género de que desde seis años atrás lo único que existía era Milka Melimel exacto por ahí viene mi pregunta ahora hay una ola de mujeres que están pegadas todas ¿qué tú crees que ha pasado con esa primera generación de Milka de la materialista se han despegado del negocio o es que están tan sanas consistencia no tuvieron consistencia ¿entiendes? son mujeres que son muy duras son buenas mira Melimel ahora me mito aunque no esté cantando está pegada porque Melimel fue que escribió Natalia poniendo un trozo de temas por ahí que están pegados y ella entra de la cortina y de repente ese tema que le escribió Melimel 15 millones normal va bien pero a propósito de eso también tú que eres sensa de rap muchos que lo han hecho Roche y otros que se han metido en el negocio ¿tú crees que ha sido un error de Melimel no meterse en la música urbana bailable? dígase ella tiene ella tiene sus ideales tú entiendes y eso yo se los respeto ella sabrá pero ustedes tenían ideales también hicieron Dembow ella no hace Dembow no pero que lo ideal de uno eran más de boca tú entiendes qué cosa si nos gusta el rap yo amo el rap yo vengo por el rey de top pero yo tengo que reconocer que hay que hacer música para poder llegar más lejos hay que hacer reggaetón hay que hacer Dembow hay que hacer música que abra tú entiendes porque el rap sinceramente es duro para respeto químico muy respetado el nuevo papá pero el que pega el Dembow el reggaetón la música romana deja ver si este grupo de compañeros mi hombre es en lo urbano entiende esta pregunta tú sí la vas a entender vamos a ver ellos no quién te la escribió eh sí la pregunta sí entre nosotros tenemos un código vamos a ver vamos a ver te voy a olvidar acuérdate que tú no retienes mira todos sabemos ahora mismo cuáles son las herramientas para pegarse y algunos alegan si fulano no me no apoya a fulano no se apega es mentira quiénes que tú crees que no hace falta para usted pegarse como quiera que tú puedes decir no eso no es necesario para pegarse ni eso ni eso si usted hizo aquello se pegó mire que yo te voy a explicar porque hay gente que identifica nada más lo que necesitan para pegarse díganos ustedes lo que se han pegado que no se necesita para pegarse yo te puedo decir no te puedo responder esa pregunta te la puedo responder pero de esta manera oye con la música así ahora mismo yo te podría decir yo para pegarme nada más necesito un estudio y ya yo no necesito nada ¿por qué? porque yo me invento una loquera rara digo hay que salir con una loquera que esa gente se vuelva loca ahora mimito que es lo que es el pasaje a 20 digo es el dembow el pasaje a 20 el pasaje a 20 ok grábame el dembow ok ahora tengo 3 millones de seguidores en Instagram agárrame y grábamelo déjame bailar el pasaje a 20 el pasaje a 20 el pasaje a 20 el pasaje a 20 cuando subo a Instagram que suelto en mi YouTube ya tuve todo el mundo capeando incluso los temas están ahora mismo que se pegan y la emisora de Pojala pregúntame a Bici Bacquero ha pasado por la emisora y está en la emisora ahí que es rompiendo o sea ya la música está a un nivel que tú creas un contenido con una lata en el barrio Capotillo allá abajo y se lo pasaste a un billar y fácilmente de ahí tú estás pegado en el payente y no te das cuenta así que está la música químico tú sabes que es una realidad el hecho de que muchos no digo que todos ustedes pero muchos le tiran al alfa entonces yo siento que es que muchos se han acomodado nada más en tirar en tirar en tirar algo innegable que es que el alfa está pegado aquí y fuera de aquí pero tú no lo apoyaste no fuiste solidario con él no publiquete tu apoyo cuando él te necesitó cuando el alfa rompió su concierto yo fui el último no no pero ahora ahora que te necesitó que te necesitó cuando bajó a Bugatti tú no lo apoyaste pero y que él hizo que el alfa no hizo nada no tuvo que pedir excusa solo y ustedes no lo apoyaron solo le dejaron excusa él tuvo que cargarse excusa solo eso no se lo perdono yo a ustedes el alfa sabe que uno siempre si pero te invita a ser solidario y no lo fuiste públicamente tú quieres que me rebeles pero claro que demuestra miedo te tuvieron miedo le dio no pues si se lleva bien con los Boris no me puedo y que miedo fue se le tiene miedo de que quieren ganar alfa en un problema tú entiendes que eso se puede resolver detrás de cámara y cuando era del químico habló de Mau el químico tomó su huevo no podemos poner el huevo como dicen ellos cuando se vaya a poner un huevo te digo como que hay que ponerlo como grande el más grande y que no se rompa de avestruz mi mamá dijo wow tú pongo un huevo ponlo grande y que no se rompa claro pero para completar la pregunta que diligencia están haciendo ustedes los demás entonces para internacionalizarse pero demasiada pero gracias a Dios mira como te explico ya químico ultra mega tuvo los premios hit con todos los incluyendo Niki Yang todo el mundo estaba ahí yo estaba ahí yo te vi claro gracias a Dios tuvimos esa oportunidad eso es debido al tema que orgánicamente se fue mundial el tema fue el que Jimena Jiménez subió ese mismo ese mismo dame luz pero un escándalo no pero eso es una youtuber influencer eso no fue planeado eso salió orgánico no eso no fue planeado ese tema yo lo lancé con Marte Reddy el pasado 14 de febrero vino Jimena Jiménez lo subió eso se hizo del año pasado eso se hizo viral increíblemente que ya va por 50 millones disco de oro a propósito de hay una parte que uno nunca ve y que te da curiosidad tú eres de los urbanos que en el plano amoroso es como oculto no yo tengo 7 años casado pero nadie no le da luz a la mujer pero casado pero no es famoso exacto no se mantiene como como masa no ella siempre está activa ahí tiene su Instagram una etiqueta a veces mi amor they love you tú tienes hijos ¿cuánto? un varón dos hembras ¿qué edad de ti? dos hembras la niña tiene nueve la más grande ah pero ya tienen edad pero tú das poco varón ¿y qué pasa? uno uno un solo tú das poco varón ¿y qué pasa? bueno el conteo ¿cuántos varones tú tienes? ni uno ¿cuántos varones tú tienes? te ha dicho que quieres ser artista no, no si la niña mía maya me dice que le gusta mucho la música que le gusta la música a ella le gusta la música ponme la música de mi papá digo Leti ponle la romántica Químico ¿a cuáles OnlyFans tú estás suscrito? no estoy suscrito a ninguno no sé ni entrar a OnlyFans de verdad no sé ni entrar tú no apoyas te hablo la verdad no sé ni entrar ahí está Mr. Blatt tú no lo apoyas coño va a seguir Mr. Blatt es Mr. Blatt con la esposa ¿cuánto cobra Mr. Blatt por OnlyFans? está a 20 está a 20 yo me voy a creer él lo subió a 20 y OnlyFans le bajó 10 a cotizados vamos a seguir ¿cuáles son los planes del 2021? ¿con qué viene Químico este 2021 que aparentemente va a seguir en streaming? con Dios delante va a seguir en streaming increíble con Dios delante ya yo tengo mi álbum completo mi álbum no había hablado de eso nadie sabe de eso el álbum se llama Trap Connection Boricua Dominicano hey bien duro no fue a tiempo que le copió en el disco a él respecto a Químico a Químico sí 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 te la dio el tiempo es mío entonces ¿qué pasa? pero imagínate un apoyo tuyo que te dé tiempo a ti no pero el tiempo 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 es el problema tuyo que tú irrespetas tú irrespetas a la vieja escuela aquí mismo es respetado siendo vieja escuela que viene no te metas con Tempo y yo que es mío ah sí no te metas con Tempo y conmigo que es mío cada vez que voy a Puerto Rico ¿quién me va a buscar a mí al aeropuerto? Tempo filmada Farina pero tú vienes con enemigos ocultos no 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 él viene con enemigos ocultos loco yo soy fanático de Farina sí Farina es fanático ¿tú sabes quién es Farina? él lo sabe pero por favor si tú no sabes un tema no lo hable ¿quién es Farina? ¿quién es Farina? ¿quién es Farina? rapera colombiana que yo respetaba ¿qué? es que no es galleta Farina estamos hablando de Farina la más dura Farina y Nati Peluso ¿y el pasado? ¿tándole en Google? sí son duras Nati Peluso búsquense a Nati Peluso si es dura es así pues si tenemos alrededor de más de 16 artistas en el álbum internacionales gracias a Dios gracias Químico vamos a hacer un lanzamiento de ese disco una vaina en un streaming vamos a hacer eso gracias Químico gracias Químico gracias Químico por estar con nosotros tu disco de que salga por favor vamos a estar pendientes de la plataforma nosotros apoyamos Spotify nosotros somos el programa del apoyo no claro Tigre atención es un consejo que nosotros los Tigre están activos ustedes ven en las redes que son muy pocos que Alfa que Mo Salud que Químico pongan ese para Spotify que en la mano de YouTube estamos prendidos en Spotify gracias a Dios Kidari Moron Bra Richard Javier la Real Vuelta esperen próximamente el mañanero en Spotify sí estamos ahí pero que no hacemos los números no hay nada en serio es veros el mañanero saliendo no hay nada es veros vamos a ver con las officially vamos a volver saliendo saliendo Gracias.